Rosita Fresita, aventuras en el Tutti Frutti. Una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Muy pequeña Fresita, Rosita Fresita. Pequeña pero fuerte es. Una chica muy pequeña, pero fuerte es. Tu amiga siempre será. ¡Comenzamos con el paso de la caja! Recuerda, vas a hacer un cuadrado. Desde la primera posición paralela, cruzando la derecha sobre izquierda. De nuevo izquierda. Al lado con la derecha. Izquierda al frente. Completando el cuadrado. Y, conmigo, cruce derecha. Izquierda atrás. Lado derecho. Izquierda al frente. ¡Eso es! ¡Ya lo tienes, Rosita Fresita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora el gran final! Cambio de patada. Pa de burré. Y... ¡Giro piqué! Pa de burré. Y... ¡Piqué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, ciruelita. La última parte es muy complicada. ¿Probamos de nuevo? ¡Claro! ¡Ya le tomarás el pulso! ¡Una vez más, Cerecita! ¡Aquí vamos, Rosita Fresita! Cambio de patada. Par de burré. Y... ¡Giro piqué! ¡Búscalo, muchacho! ¡Au, au, au! ¡Buen trabajo! Es grandioso tomarse un descanso de la gran ciudad y relajarse en el campo, ¿eh? ¡Au, au, au! ¡Tranquilo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Somos un gran equipo! ¿Ah, Tom Tom? Tú y yo. Siempre lo hemos sido. Siempre lo seremos. Oye, ¿qué es eso? ¿Lo escuchaste? Suena como si viniera de la ciudad. ¡Ah! Necesitaré mucha práctica para aprender el pa de burré y el giro piqué del final. Pastelito de manzana y yo hemos estado trabajando en algo que ayudará. ¿Cómo va? Sí, va bien. Un segundo más y... ¡Lo tengo! ¡Bien! Grabe los pasos de baile de ciruelita. ¿Qué traman ustedes? ¡Oh, solo espera! ¡Nunca vas a creer esto! ¡Tengo una sorpresa! ¿Recuerdan a estas chicas? ¿Botas bailarinas? ¿Qué si las recuerdo? ¿Nos recuerdas a ti y a mí persiguiéndolas por toda la ciudad? Pensé que habían desaparecido. Esperaba que así fuera. Bueno... ¡Es gracioso! ¡Ajá! ¡No me estoy riendo! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Cálmate un segundo, Rosita Fresita! ¡Pastelito las reprogramó! ¡Son perfectamente inofensivas! ¡Esas cosas son un peligro! ¡Ya no! ¡La prometo! ¡Ahora son... ¡Ah! ¡Ah! ¡Instructivas! ¡Observa esto! ¡Estoy descargando la coreografía de Ciruelita! ¡Y... ¡Tarán! ¡Las botas bailarinas ahora son las botas Enséñame a Bailar! ¡Y... ¡Música! ¡Miren cómo bailan esas botas! ¡Bueno! ¡Parece que les enseñaste a comportarse! ¡Cerecita, no pares de tocar! ¡Ciruelita, tómate cinco! ¡Si todo funciona, las botas bailarinas conocen los pasos ahora y bailarán solas! ¡Una vez que aprendan los pasos, pueden escuchar una melodía y seguirla! ¡Por así decirlo! ¡Domadas como zapatillas viejas! ¡Listas para probarte las Rosita Fresita! ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¡De eso se trata todo esto! ¡Son una herramienta de aprendizaje! ¡Te ayudarán a sentir los pasos difíciles! ¿Tú... ¿En serio son seguras? ¡El único peligro es que te conviertas en una bailarina demasiado buena! ¡O que la computadora estalla y tus pies se borren! ¿Qué? ¡Oye! ¡Humor tecnológico! ¡Solo póntelas! ¡Ellas se encogen o se estiren para cualquier pie! Bueno... Esta bien... ¿Lista? ¡Adelante, Cerecita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Solo relájate! ¡Te ayudarán a moverte! ¡Es como si los zapatos supieran lo que hago antes de hacerlo! ¡Aquí viene! ¡Giro piqué! ¡Manden los dedos cruzados! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¿Y... ¿Mis botas bailarinas les dieron una mano a tus pies? ¡Y en gran medida! ¡Puedes usarlas o pueden bailar el modo demostración! ¡Botas bailarinas maestras de baile! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Parece que también funcionan con otros! ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¿Tienes más de estas cosas, pastelito? ¡Podría ser más! ¿Por qué? ¡Creo que tengo una idea! ¡Bien, Cerecita! ¡Adelante! ¡Oh, miren eso! ¡Un dúo canino! ¡No se saltan ni un paso! ¡Damas y caballeros! ¡Las patas que nunca descansan! ¡De aquí viene la música, Tom Tom! ¡Vaya! ¡Perros bailarines! ¡Eso sí es talento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acabo de tener la mejor de las ideas! ¡¿Y si damos un espectáculo para que todos vean bailar a estos chicos?! ¡Sí! ¡Parece que se divierten mucho! ¡Invitaremos a todos a formar parte! ¡Oh, oh! ¡Espero que no me pida a mí bailar frente a la gente! ¡Es mi peor pesadilla! ¡Vamos, muchacho! ¿Aranda, no? ¿Eres tú? ¿Cuándo llegaste? ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sólo ahora! ¡Nos visitas en el momento perfecto! ¿Adivina qué? ¡Ah! ¿El café está por cerrar y es mejor que vaya lo más rápido que pueda? ¡No, tonto! ¡Tendremos un show de baile! ¡Sólo por una noche! ¡El estudio de ciruelitas para los perros! ¡Vean a los dinámicos perros danzantes! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Por qué solo dos perros? ¡Un trío canino! ¡Ah! ¡Esto será colosal! ¡Oh! ¡No! ¡Entonces solo perros en el escenario bailando! ¿Correcto? ¡Así es! ¡A Tom Tom le gustaría audicionar! Pues... ¡Sí! ¡Pero solo él, cierto! ¡No yo! ¡Sí! ¡Esa es la idea! ¡Sólo perros! ¡Grandioso! ¡Ah! ¡No tienes idea de cuánto! ¡Esos perros son muy talentosos! ¡Será mejor que te enseñemos a bailar como ellos o ciruelita no te elegirá! ¡Le pediré a Morita un libro sobre cómo bailar! ¡El libro me enseñará a mí y yo te enseñaré a ti! ¡Fácil! ¡Espera! ¡Ella podría pensar que yo quiero aprender a bailar! ¡Eso no sería bueno! ¡Ella querrá ayudarme! ¡Y yo tendría que... ...bailar frente a ella! ¡Cielos! ¡Maravilloso! ¡Un aplauso para Arándano! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Olvídalo! ¡Sí! ¡Olvida el libro! ¡Ese no fue el mejor plan! ¡Oh! ¡Hola, Arándano! ¡Hola, Tom Tom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Morita! ¡Me alegra tanto que estés aquí! ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo en la gran ciudad? ¡Grandioso! Sólo... Íbamos camino a... ¡Ah! Y pensé en pasar a... ¡Ah! ¿Buscar un libro? ¡No me digas! ¿El nuevo misterio de Patty Persimmon? ¡Sí! ¡Algo como eso! ¡Adelante! Debo ayudar a Dulce de Limón a poner en orden su colección de esmalte de uñas. No estás segura de si poner mañana malva antes o después de merengue en melón. ¡Regreso más tarde! ¡Tómate tu tiempo! ¡Oh! ¡Y gracias! ¡Ugh! ¡Vamos, Tom Tom! ¡Fui salvado por... ...el esmalte de uñas! ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Dominando el mambo? ¿Tangueando el tango? ¿Rompiendo el break dance? Lo que tu instructor no te dijo. Aprender a bailar entre simples lecciones. Impresiona a tus amigos. ¡Au! 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 ¡Perfecto! ¿Te gusta eso, ah? ¡Salgamos de aquí antes de que Morita regresaste! ¡Ya! ¡Ah! Dulce de Limón no me necesitaba después de todo. ¿Puedes creerlo? En vez de organizar por nombre, organizó sus esmaltas por color. ¡Oh, bueno! ¿Encontraste algo? Sí. Ah... 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 Pues... ¿Irás al show de baile de perros de ciruelita? ¡Absolutamente! ¡Será súper divertido! Ella estará buscando un tercer perrito, pero mi Scouty tiene una pata dolorida. Bueno, nunca se sabe. Quizás algún perrito aparezca para ayudarla. ¿Como tú, Tom Tom? ¿Quieres subir al gran escenario y bailar para todos? ¡Pero claro que quiere! ¡Sería maravilloso si pudieras! ¡Sé que ciruelita lo agradecería muchísimo! ¡Ja, ja, ja! Siempre me gusta ayudar a una amiga. ¡Vamos, Tom Tom! ¡Tenemos cosas que hacer! Nadie nos verá aquí, muchacho. ¡Bien! Paso uno. El baile comienza con la música. ¡Correcto! ¡Hasta yo sé eso! Primero, encuentre una buena melodía. ¡Listo! Paso dos. Dando el primer paso. Probemos este paso fácil. Pie izquierdo afuera. Pie izquierdo adentro. Izquierdo afuera. Adentro. ¡Oh! Eso no fue difícil. Inténtalo tú, Tom Tom. ¡Vamos, chico! ¡Haz lo que yo hago! ¡Ajá! ¡Pata izquierda afuera! ¡Pata izquierda adentro! ¡Eso es, muchacho! Ahora sigue. Repita dos veces. Izquierdo afuera. Izquierdo adentro. Izquierdo afuera. Izquierdo adentro. ¡Oh! ¡Nos estamos quedando atrás! Pie derecho afuera. Pie derecho adentro. Derecho afuera. Derecho adentro. Repite. Izquierdo afuera. Pie derecho. Izquierdo. Repite. Derecho. Izquierdo. Repite. Ahora más rápido. ¡Más rápido! Repite. Repite. ¡No! Tu pie izquierdo. Bien. ¡Grandioso! No hay música. No hay lecciones. No hay lecciones. No hay baile. No hay baile. No hay show. Las chicas estarán muy decepcionadas de mí. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¿Quieres jugar, eh? Bien, muchacho, búscalo. Puedes no creerlo, pero pienso que eres muy buen bailarín. Oh, hola, ciruelita. No sabía que alguien nos miraba. Digo, no te vi allí. ¡Fue un paso genial el que hicieron! ¡Ustedes sí saben bailar! Oh, oye. Oh, oh, no. Yo realmente no... digo, no puedo... Hola, Tom Tom. Puedes bailar, ¿verdad? ¡Claro que puedes! ¡Sí puedes! Reconozco al talento nato cuando lo veo. ¿Te parece? ¿En serio? Entonces, ¿él no necesita audicionar? Nah. Tengo una forma especial de enseñarle los pasos muy rápido. ¿De veras? Sí. Lo tendremos en el escenario en poco tiempo. ¿Puedes llevarlo al estudio en una hora? Necesitamos prepararlo. Allí estaremos. ¿Verdad, Tom Tom? ¡Oh, arándano! ¡Salvaste el show! ¡Gracias! Ah, bueno. Ya sabes. Lo que sea por ayudar. Sé lo importante que estos shows son para ustedes. No puedo agradecerte lo suficiente. Bien. Nos veremos tarde. Adiós, Tom Tom. ¡Vas a ser mi estrella! Esto te parece bien, ¿verdad, muchacho? Eso es lo que pensé. ¡Qué bueno que no sufres miedo escénico como yo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom Tom! ¡Vamos, muchacho! Sabes lo que esto significa para Ciruelita, ¿verdad? ¡Hola, Tom Tom! ¿Listo para el show? Bueno, está muy emocionado. Pero solo necesita algo de ayuda con sus pasos de baile. ¡No hay problema! Tengo el aprendizaje de baile computarizado. ¡Botas bailarinas! Ayúdan a cualquiera a aprender a bailar. ¡Suena grandioso! Bueno, Tom Tom, ¿quieres intentarlo? ¡Bien, Cerecita! ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Es fabuloso! ¿Lo ves? ¡Súper fácil! ¡Eso es, muchacho! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Eso es, Tom Tom! ¡Sí! ¡Lo haces grandioso! ¡Huck! ¡Estamos listas! ¡Ya vamos para allá! ¡Vamos, chico! ¡Hora de subir al escenario! ¡Muéstrales a todos lo que puedes hacer! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, muchacho! ¡Gracias, Arándano, por dejarlo completar el trío! Oye, totalmente feliz de hacerlo. Cuando quieras. ¡Bien! ¡Nos vemos en la tienda de dulce de limón en una hora para prepararlos! ¡Dulce de limón te hará lucir grandioso! ¿Qué tal este estilo? ¡Luces muy a puesto! ¡Vamos, Tom Tom! ¡No va a doler! ¿Todo está bien, Arándano? ¡Seguro! Digo, no sé si... No realmente. No sé lo que le sucede. ¿Seguro que a Tom Tom le gusta bailar? Le encanta bailar. Bueno... Cuando está conmigo. Me pregunto. Si no le gusta bailar frente a muchas personas. Como a otra persona que conozco. No... No es eso. ¿O sí, muchacho? Arándano, sé que quieres ayudarnos con el show, pero... ¿Estás seguro de que no lo estás obligando a hacer algo que no quiere hacer? Él estará bien, una vez que el show empiece. ¡Vamos, Tom Tom! ¿Por qué estás atentando? ¿Por qué estás atentando? Sí, ya queremos verlos. Está muy divertido. Nosotros queremos verlos a todos. ¿Alguna señal de Arándano y Tom Tom? Aún no. Pero estoy segura de que llegarán pronto. Arándano dijo que lo harían. Si no, llegan en cinco minutos. ¡Tom Tom! ¡No puedo encontrarlo! ¡Desapareció! ¿Lo han visto? ¡No! ¡Él no hace estas cosas! ¡Él no desaparece! ¡Algo debe haberle pasado! ¡Encontré esto! ¡Él debe haberlo dejado! ¡Pero no está Tom Tom! ¡Vamos! ¡Te ayudaré a buscarlo! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! ¿Crees que puede estar escondiéndose a propósito? ¡No! ¿Por qué haría eso? ¡Adora bailar! ¡Deberías vernos cuando estamos jugando! ¡Tom Tom! Cuando están solos los dos, hay una gran diferencia. Jugar a bailar con un amigo y presentarse frente a los demás. Odio pensar en él allá afuera solo por mi culpa. ¿Tom Tom ni tú tienen algún lugar especial? ¿Un lugar donde les guste ir? ¡Sí! ¡Ahí debe estar! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Eso fue el baile indeciso del ballet Vallas en Primavera! ¡Tom Tom! ¡Tom Tom! Regresaste a nuestro lugar favorito, ¿eh? Tom Tom, lo lamento. No debí tratar que hicieras algo que no querías hacer. ¿Puedes perdonarme, muchachos? Debe estar pensando que vas a hacerlo bailar para nosotros. ¿Ves esto? ¡No tienes que usarlas! ¡Nunca más! ¿Ves? ¡Se fueron! ¡Oye! 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 ¡Sí! Creo que ya está bien. ¡El show va a comenzar! ¡No te preocupes! ¡Le diré a Ciruelita! ¡No te preocupes! 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 ¿Dónde están los perros? Discúlbenme un segundo, amigos. Y ahora, damas y caballeros, es el momento que han estado esperando y esperando. ¡Ciruelita y su dúo de perros danzantes! ¡Adelante, Cerecita! ¡Adelante, Cerecita! ¿Listo para preparar dedos sándwiches para la hora del té? Mejor que eso, Rosita Fresita. Pasé toda la noche pensando en nuevas delicias perfectas para el té. ¿Qué le parecen unos panecillos de germen de trigo, mantequilla de maní y melaza? Eso suena muy... interesante. Estoy... ansiosa por probarlos. Yo también. No puedo jugar ahora. ¿Quieren entrar? ¡Cremita, pastelito! Ustedes dos, ¡vamos! Tendrán que dejarnos trabajar. ¿Está lista para probar mi espectacular panecillo de germen de trigo, melaza y mantequilla de maní? ¡Sí! Es muy... muy... diferente. Tal vez sea un gusto adquirido. Ya sabe, algo a lo que hay que acostumbrarse. No son para todos, ¿ah? Se necesita un sentido de aventura para disfrutarlos. Sinceramente, señor cara larga, sería demasiada aventura para mí. Pero quizá los demás lo acepten. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! Díganme, ¿están bien? ¡Oh! ¡Quieren jugar! ¡Lo siento! ¡Ya se los dije! Estoy muy, muy ocupada. ¡Oh! 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 ¡Presento mi nueva creación! El primer sándwich para té de fresa, frambuesa, mora, limón, naranja y ciruela. ¡Oh! ¡Qué... extraño! ¿Extraño? ¡Oh! ¡Lo siento! Quise decir, ¡eso es extraño! ¡Cremito y pastelito no regresaron para almorzar! ¡Mmm! ¡Oh, cielos! ¡Eso no solo es extraño! ¡Es... es... ¡Cielos! ¡Es inaudito! ¡Oh, cielos! ¡Espero que no les haya sucedido nada! ¡Oh! ¡No se preocupe, señor cara larga! ¡Estoy segura de que hay una muy simple explicación! ¡Seguramente... Se quedaron... ...jugando y... ...perdieron la noción del tiempo! Alerta con la bandeja del medio ¡Oh! ¡Qué gran día! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Cuidado con los panecillos! ¡Shh! Son del orgullo del señor cara larga Sus panecillos de trigo, maíz y mantequillo de maní Rosita, fresita ¿Qué te resulta tan interesante? ¡Oh! ¡Nada! ¿Aún no han vuelto? ¿Quiénes no han vuelto? ¡Cremita y pastelito! ¿Los han visto? ¿Están perdidos? ¡Oh! Estoy segura de que están jugando Ya conocen a esos dos ¡Pobrecitos! ¿Y si les ocurrió algo? ¡No! ¡No se preocupen! ¡Regresarán cuando estén listos! ¡Pobrecitos! ¡Chir! ¡Tr Whole coisa ¡Oh! ¡AAA!! ¡F$%&! ¡Ja measurez! ¡Eso es cierto! ¡SUS! ¡SUS! ¿Dónde están ustedes? ¡SUS! ¡Estamos aquí! Tus honorables invitadas de honor ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Disfruten la fiesta? ¡Sí! ¡La mejor fiesta de té del mundo! ¡Me alegra mucho! A mí no. Disculpen. ¿Quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera. Quizás perdidos en el gran mundo. No se preocupe, señor cara larga. Después de la fiesta saldré y los encontraré. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. Es muy amable de su parte. Quizás más tarde pueda cuidar de las cosas aquí mientras yo salgo a llamarlos. Con gusto. Solo dime cuándo. Ah, ahora. ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo, ¿verdad? No se preocupen, chicas. Los encontraré pronto. Conozco sus lugares favoritos. Por favor, regresen y disfruten de la fiesta. Sadiebug y Katiebug pensarán que las abandonaron. Podemos ayudarte a buscar. Pero... Han esperado esta fiesta por semanas. Las mariquitas no me extrañarán. Pero sí a ustedes. Es decir, la fiesta apenas comenzó. La fiesta terminó. Lo siento, señorita Rosita Fresita. No puedo detenerlas. Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento, pero en este instante... Haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas. Trajimos los dedos sándwiches. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo han hecho! Gracias a todos. ¿Para qué son los amigos? Muy bien. Estoy leyendo un libro de misterio que me recomendó Morita. Y hay una escena de una búsqueda. Y pudieron encontrar una valla brillante faltante dividiéndose en grupos. ¡Gran idea! Oh, Katie, Boog y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. ¡Tan pronto ella me dé la cesta! ¡Ah! 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 Combustible! ¡Comida para la búsqueda! Gracias, Katie, Boog. Con mucho gusto. Oh, gracias al cielo dejó de llover. ¡Esto es rápido! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que alimentar a los Berrykins! ¡Gracias! ¡Espera! Se parece al especial de Señor Cara Larga. ¡Oh! Gracias por recordármelo. Ah, yo guardaré esto para después. Creo que yo haré lo mismo. ¡Ah! 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 Me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita. La búsqueda era en un bosque oscuro como éste. Y mientras rastreaban la valla brillante, el malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos. ¿Eh? 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 Oye, yo leí esa novela. ¡Ah! 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 ¿Qué escuchó? No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay camino. ¿Eh? ¿Cómo en el rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá eso. ¡Eres lista, Morita! ¡Vamos! Ahora no nos perderemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? PASTELITO ¡CREMITA! ¿Han visto alguna señal de ellos? No, pero no nos rendiremos Oye, ¿recuerdas frambuesita? Sí, el deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia Vamos, debemos continuar ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas ¡Rápido, aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Qué mal! ¡Estamos adorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Rosita Felicita siempre dice Lo traes, lo llevas Lo que lleves al bosque, debes sacarlo también ¿Escuchó eso? Me temo que... sí ¿No será el deslizador escurridizo? ¡Alguien ha estado ensuciando el deslizador escurridizo? ¡Auncelo! ¡Granjita! ¡Franjita! 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 Nosotras también ¿Quién está ensuciando tanto? Naranjita, frambuesita, si pueden escucharnos, ¡estamos por aquí! Escuche, se está acercando. ¡Viene tras nosotros! ¡Ay, ay! Si no puedo encontrarlos con mi lupa oficial de Patty Persimmon, la detective genial, diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? ¡No! ¡Las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga! ¡Alguien se las comió! ¡Ahora no encontraremos la salida! No te asustes. Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto. Pero el sol se ocultará en aproximadamente cuarenta y cuatro minutos y las mascotas están perdidas y nosotras también. Llamaré a las demás. Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí, también estamos perdidas. Oh, ah, volveré a llamarte. Tengo otra llamada. ¿Hola? ¡Más despacio! ¿Dulce de Limón? ¿Qué sucede? ¡Pasa algo muy extraño! ¡Dulce de Limón! ¡Dulce de Limón! ¡Sé valiente! ¡Te encontraremos! ¡Grandioso! ¡Ahora todas estamos perdidas juntas! ¿Ese es un mapa? ¡Lo... ¡Lo era! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! ¡Ay! ¡No sé si qué por...! ¡Ya lo ayudaré! ¡Inventar de espaldas! ¡Ay! 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 Calma, Dulce de Limón. ¡Vamos a encontrarlos! ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Qué haríamos sin ti? Tú siempre nos dices que todo va a estar bien. Solo espero que así sea. ¡Sadybug! ¡Kadybug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¿Panecillos? Los hemos estado recogiendo toda la tarde. ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! ¡Claro! ¿Lo traes? ¡Lo llevas! ¡Rosita Fresita! ¡Princesa! ¡Alguna! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Miren! ¡El sol se está poniendo! ¡Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita! ¿Y si nunca los encontramos? ¡Y yo perdí al Señor Cara Larga y a Berrikin Bloom! ¡Oh! ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos? ¿Cómo pueden estar perdidos? ¡Ellos conocen el área! Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa. Pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Podrían haberse escapado? ¡Rosita Fresita! ¡Estás! ¡Es del aire nocturno! ¡Me hace lloriquear! ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Debes estar tan preocupada! ¡Y sólo hablamos de lo angustiadas que estamos! ¡Pobrecita! ¿Cómo están esas mascotas? ¡No quería molestarlas a todas! ¡Pero tengo tanto miedo de no encontrarlos! ¡Y tal vez sí! ¡Se escaparon! ¡Querían que jugara con ellos! ¡Pero estaba muy ocupada! ¡Oh! ¡Fue una tonta por decir eso! ¡Ellos nunca escaparían! ¡No con alguien como tú cuidándolos! ¡Ellos saben lo mucho que los amas! ¡Y ellos te aman! ¡No te preocupes, Rosita Fresita! ¡Los encontraremos! ¡Sin importar nada! ¡Oh! ¡Eso espero! ¡Me alegra tanto que hayan venido conmigo! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¿De qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor cara larga, Merrick and Bloom, ¿dónde escucharon esos ruidos? Voy atrás. ¡Cremita! ¡Pastelito! 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 ¡Cremita! ¡Es solo un topo, bebé! ¡Es tan bueno tenerlos de vuelta! ¡Y espero que no vuelvan a salir corriendo así! ¡Gracias a todos por ayudarme a buscar a mis mascotas! ¡Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca los habría encontrado! ¡Allá abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.